Y ahora es momento de recibirlo Julián Chabert. ¿Lo presenta usted o lo presento yo? No, preséntelo a usted. Julián Chabert, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Juli. Sergio, Noe, ¿cómo están? Muy bien. El gusto de saludarlos desde la filial del Gran Mendoza de Cruz Roja Argentina. Les vamos a contar cómo está trabajando Cruz Roja Argentina, filial Mendoza, en esta pandemia. Y en las imágenes van a ver el trabajo que se hace en comedores comunitarios, por ejemplo, en el Algarrobal, donde estuvimos, donde los vimos trabajar, donde asisten con alimentos y refuerzan al trabajo que hace la gente de los comedores, que sabemos que es un trabajo infernal, que no está alcanzando, que hay gente que se está quedando sin su ración de comida, entonces Cruz Roja da una mano por ese lado. Por otro lado, les vamos a presentar esta ayuda, que es la ayuda a los migrantes. Si ustedes han visto el mundo y ven los documentales y ven los noticieros, por ejemplo, europeos, hay migrantes de todos lados llegando a Europa. Nosotros también tenemos migrantes, bolivianos, paraguayos, peruanos, y tenemos migrantes de Venezuela. Algunos vienen a trabajar, algunos vienen y les va bien, pero otros en esta situación vienen y la pasan realmente mal, como muchos mendocinos. Para esos venezolanos es esta ayuda. Saludo a Diego Dubois, que es coordinador. Hola, Diego, ¿cómo estás? Contame de esta caja, ayuda alimenticia para, en este caso, 150 familias de venezolanos. Exactamente, ¿qué tal? Buenos días a todos. Así es, desde el primer momento desde que comenzó esta emergencia, estamos colaborando con todas las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ese es uno de los objetivos que tiene Cruz Roja. Comenzamos en el Algarroal, brindando ayuda alimentaria en dos comedores, yendo tres veces por semana hace más de tres meses. Y estamos ya finalizando esa primera etapa. Para comenzar una segunda, que es el trabajo en medios de vida, en cómo van a continuar su día a día. Y a su vez, estamos con los migrantes. Así es, estamos trabajando, brindando esta caja, a través primero de una primera etapa que se hizo un gran relevamiento, que comenzó hace casi tres meses, donde llamamos a varias de las familias migrantes que se encuentran en la provincia, las relevamos, y de esas hicimos un listado de cuáles son aquellas familias que tienen mayor vulnerabilidad y mayor necesidad. ¿Tienen 150 familias de venezolanos? Exactamente, y para eso estamos con estas cajas. ¿Qué tienen las cajas? De todo un poco. Pesan, imagínate, 40 kilos cada una de las cajas. Tiene, por ejemplo, leche en polvo. Ay, con lo caro que está la leche. Tenemos atún. Ay, con lo caro que está el atún. Arvejas. Estos son algunos de los más de casi 16 productos que tiene. Arroz. Arroz. Garbanzos. Garbanzos, exactamente. Picadillo de carne. Tenemos aceite. Bien. Sigo sacando de todo. Evidentemente es una caja cara esta. Exactamente, es una caja cara. ¿Valtame de dónde viene la plata? Como decís, financiamiento internacional. Exactamente, el financiamiento es internacional, viene de la Organización Internacional de Migraciones, desde la ONU, y a partir de ahí, en conjunto con Cruz Roja Argentina, comenzamos con este trabajo, ¿no? El relevamiento para llegar al final de cuentas, poder entregarle la caja a la familia. Estamos hablando de una caja que sirve para aproximadamente una familia de 5 a 6 personas por un mes, mes y medio. Perfecto, bastante comida. Felicitaciones, buen trabajo, Cruz Roja. Y me quedo un minuto más con Ciro Aponte, quien es el presidente de Venezolanos en Cuyo. Me decías, 6.000, 6.500 venezolanos, algunos ya con trabajo, algunos rebuscándosela, como vos, pero hay otros que le están pasando muy mal, como muchos mendocinos que están sin trabajo. Sí, o sea, realmente es un trabajo que se ha venido haciendo durante tres años ya, ¿verdad? La asociación cada vez está abriendo sus puertas a más y más venezolanos, tratando de dar esta ayuda, tratando de integrar, ¿verdad?, con otros organismos, ¿verdad?, todo tipo de ayuda para la población más vulnerable. Lo venimos haciendo ahora gracias a Cruz Roja. También, a raíz de la pandemia, lo hacemos con Desarrollo Social, ¿verdad? El subsecretario de Desarrollo, Alejandro Verón, ha sido una persona muy abierta con nosotros y hemos estado gestionando ayuda para más de 600 familias mensuales de la canesta básica, sinceramente. Un tema que vamos a desarrollar a la noche con una nota que vamos a grabar en minutos con Ciro. ¿Cómo está el tema de enfermeros y médicos venezolanos que se están plegando a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud para trabajar? Bueno, ya los médicos venezolanos están integrados al hospital. Están trabajando los primeros cuatro en el CONI, pero en la parte de adultos, en lo que es la terapia COVID. Y a medida que van avanzando las semanas, bueno, van a integrarse el resto del personal de salud a la provincia de Mendoza. ¿Había algún problema con la revalidación de los títulos? ¿Eso se pudo zanjar? ¿Esa circunstancia? Con validación de títulos. Eso es algo, un tema que se ha venido gestionando desde hace dos años, de la gestión pasada nacional. A través de la pandemia, o a raíz de la pandemia, se ha visto parado ese trámite. Y bueno, nosotros gestionamos junto al Ministerio de Salud y gracias también a la ministra Ana María Nadal por el gesto de dar la matrícula de 18 meses para médicos, para personal de salud extranjero, no solamente venezolano. Eso hay que aclararlo. Para todo extranjero que quiera trabajar en nuestro sistema de salud. Exactamente. Gracias, Ciro. No, por favor. Ciro Aponte, del director de Venezolanos en Cuyo. Bueno, hablando en esta nota del aporte de Cruz Roja Argentina, filial Mendoza, en la pandemia. Comedores por un lado, ayuda a los migrantes por el otro. Para usted. Un abrazo, Julio. Hasta luego. Chau, chau.